Soy Juan Portillo, me dicen el Pulga, soy radiólogo y trabajo en nuestro hospital. Fui director del Departamento de Asistencia Social de la Municipalidad y vicepresidente del Consejo Consultivo de Discapacidad. Quiero que tus ideas de ciudad se puedan transformar en hechos y es por eso que soy candidato a concejal en estas elecciones. Pulga Portillo, concejal. La ciudad nos une. Lista F.